Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras encabinaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que se angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana y de tu conversión. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla con insistencia de la salvación. Y la salvación se busca. La salvación es parte de un proceso, de un esfuerzo. Es una búsqueda constante que cada día tú y yo debemos realizar, y también ayudar a otros a hacerlo. Por eso el Señor nos advierte hoy del pecado de la pereza. Esa pereza en la cual podemos caer pensando que estamos salvados solo porque asisto a misa, porque me confieso, porque oro, porque tengo un altar en mi casa, porque soy bautizado, porque tengo fe o creo en Dios. La salvación se busca cada día, sin confiarnos en que porque tengo esto o aquello ya estoy salvado. La salvación nos invita hoy el Señor a buscarla como el mayor de nuestros esfuerzos diarios. Qué peligroso sería que quedáramos por fuera, por confiados, por nuestra falta de insistencia. El reino de Dios es un banquete, y al banquete entran a celebrar aquellos que han alcanzado la victoria, y la victoria solo se alcanza después de haber superado un sacrificio. ¿Tú qué estás haciendo para alcanzar esta victoria? ¿Qué estás haciendo para que el reino de Dios realmente habite en tu vida? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.